Ok, pues, Salvador, felicidades. ¿Listás? ¿Listás? Pues, era un alma, era un alma, porque estás sentado. Ahí estás. Perfecta. ¿Listás todo, ya? Listo, señor. Pues, ahora sí, felicidades, Salvador, empezando obra de teatro, en un personaje que, pues, muchos recortamos. Vivita mía. Vivita mía, este personaje tan polémico. Vente, siéntate aquí al lado. Vente, siéntate aquí al lado, ahorita te presento acá. Este personaje muy polémico, un personaje con mucha fuerza, un personaje muy complicado, pues, porque yo no vengo a llenar los zapatos de nadie, yo no vengo a compararme con nadie. Lo que hizo el señor Garcés en su época, pues, yo creo que algo lo catalogaba a él, que era su personalidad, ¿no? Entonces, más que actuar, era una personalidad única, este, irreverente, divertida, y galán padrote, ¿no? Como él solo. Entonces, pues, no vamos a tratar de llenar los zapatos de nadie, sino vamos a reinventar, ¿no? A rehacer este personaje, al cual estoy muy contento. Creo que tenemos el porte, tenemos la elegancia, tenemos los piropos, tenemos el trabajo doctoral, y pues, bueno, como decíamos, ¿no? Más que bonito, el atractivo sexual y el atractivo visual es más importante muchas veces que una cara bonita, ¿no? Porque ahí tienen a Barbie y a Ken, pues, bueno, esos muñequitos no llegan a ningún lado, ¿no? Se necesita un poco más de sex appeal, y yo creo que es lo que vamos a tratar de representar en esta obra. Yo creo que eres como un Mauricio Garcés, este, Salvador, porque has tenido mujeres muy bellas. Digo, él las tenía en las películas, pero tú en la vida real las tenías. Efectivamente, como ustedes saben, a mí no me gusta hablar de más ni de menos, ¿no? Yo lo que hago en mi vida es lo real, no ando pretendiendo lo que no soy. Y precisamente ahorita que estás hablando de mujeres, yo quería comentar algo, porque en el teatro, como en la vida actoral, ¿no? Es muy complicado llegar a ser personajes, llegar a una... Perdón, que me estoy cambiando y cambiando porque me mareo mucho. Llegar a un nivel actoral y poder compartir un escenario con grandes actores es muy complicado. Pues a veces hay que conocer o estar en el momento indicado en el casting. Y, pues bueno, como a mí me tocó muchas veces eso en mi vida, como sabrán ser güero y de ojos azules, es complicado porque nadie quiere que sea mexicano, ¿no? A huevo quieren creer que soy gringo. Pero, pues bueno, una vez después de que el maestro Cuarón del Toro Iñárritu me dejaron entrar al cine mexicano con Rudy Curzi, me dediqué a trabajar, gracias a Dios, nunca he parado en 20 años. Como dicen, es fácil llegar a la fama, es difícil mantenerla, yo la he mantenido. Así que estoy orgulloso y tomé y hice hacer partícipe de hacer la diferencia, de hacer la diferencia produciendo, apoyando también a nuevos talentos, a nuevas personas que tienen muchas ganas de trabajar. Y obviamente que se tenga el talento, ¿no? El talento o la disciplina, pues si van de la mano mucho mejor. Por eso quería presentarles a esta mujer que está aquí a mi lado, que se llama Niki, que ella, pues bueno, llegó a México hace un tiempo, no tiene mucha experiencia, pero yo sí creo en los talentos nuevos y por eso me gusta darle la oportunidad de traerla, de jalarla tanto a ella como a otro compañero que apenas está empezando también. Que mucha gente obviamente sabe que la fórmula del teatro es diferente, ¿no? Hay que traer gente famosa para jalar, lo cual es totalmente entendible porque la gente nos quiere ver a nosotros, ¿no? Pero también yo creo que también hay que ser empáticos y hay que dejar un poco la soberbia y el ego y atraer a la gente para que también conozcan nuevos talentos, darles la oportunidad de poder compartir un escenario con nosotros, de ver que todos somos iguales dentro de un escenario porque somos una familia y yo sin esta sonrisa no podré enamorarme, no les quiero decir de más. Charlota, mi Jimena Córdoba que tanto adoro y sus bromas, que vamos a ver si les van a caer bien o no porque es pesadita la niña en escena, claro, no estoy hablando de ella. Pues creo que hacemos una gran armonía. Entonces sí quería mencionar que estoy agradecido de compartir el escenario con personas que a lo mejor no tienen la trayectoria, la fama que tenemos algunos, pero yo estoy orgulloso de hacerlo y estoy agradecido porque a mí me hacen actuar y me hacen hacer un mejor trabajo. Así que estoy orgulloso. ¿Puedes comentarle un artículo? Con fuerza y bueno, hoy abriste tu corazón y compartiste esta enfermedad que te diagnosticaron. ¿Podrías compartirnos cómo lo descubriste y qué diagnóstico te dio el doctor? Es hipocausia súbita y un vértigo mortal, eso es lo que tengo. Me fui a dormir el domingo pasado y desperté, o sea, me fui a dormir sano y desperté enfermo. Durante la noche no sé qué pasó, pero así desperté, no hay ninguna razón alguna. Todos los exámenes que me hice pues fueron muy complicados. Estar una semana dentro del hospital, como ustedes sabrán, yo creo que no hay peor lugar y hotel más caro que la cárcel o el hospital, que es donde te das cuenta de los verdaderos amigos que están y no están, ¿verdad? Pero también ayuda a hacer una limpia del teléfono que luego se llena, ¿verdad? Entonces, pues sí, sí me abro porque yo la verdad no quería decir nada, quería pasarlo pues yo con Dios, con los seres queridos que me apoyan, con la gente que se ha reportado, pero a veces no se puede, ¿no? A veces hay que decir las cosas, hay que abrir el corazón y decirle pues al público que nos merecemos y más cuando estamos a dos días de estrenar una obra y pues más porque estoy agradecido del cariño que he recibido, o sea, el teléfono he visto lo poco que veo porque me mareo mucho cómo escriben y gente tan bonita, amigos del medio, amigos del no medio, que nunca pensé que iban a estar y realmente te das cuenta de que la gente lo quiere a uno, ¿no? Pues ahí vamos a chingarle. Oye, ¿te ha pegado emocionalmente esta situación de salud? ¿Perdón? ¿Te ha pegado emocionalmente esta situación de salud? Sí, claro, claro que me ha pegado emocionalmente, oye, ustedes han conocido a un ser boni siempre polémico, rudo, fuerte, ¿me entiendes? Y pues más que nada porque me vienen los antagónicos, ¿no? No porque lo sea realmente, ¿no? Ustedes saben que tengo un gran corazón, soy... Esa calidad humana tratamos de luchar todos los días para ser una mejor persona y una mejor versión, pero esta vez sí, sí, ¿para qué te miento, no? O sea, los lentes aparte de las luces que me marean mucho, pues para que no vean las lágrimas de cocodrilo, que no hay que regalárselas a nadie, luego no las escondo porque soy un ser humano y pues sí, estoy muy asustado, no quiero dejar de escuchar las tonterías que tiene que decir el mundo ni el cariño que me tienen que dar mucha gente, ni los aplausos que quiero estar en un escenario, así que le rodo a Dios y con mucha fe recuperar el oído. Sí, sí te mintes por tu vida, ¿aún te preocupa que esto pueda ser aún peor? Pues mira, yo creo en el mindset, leo mucho, así que no hay medicina que te cure en realidad, yo creo que todo también tiene que ser mental, así que en mi cabeza no existe estar enfermo, voy a estar bien, está decretado, hoy desperté y voy a transformar mi vida y voy a traer puras cosas buenas, entonces con la fe y el cariño y el amor de la gente, inclusive de ustedes porque hay prensa que yo soy bien agradecido, me han tratado siempre muy bien y pues apoyarnos, yo creo que esto es sinergia hermano, así que gracias por las buenas preguntas, por los buenos deseos, les pido que en sus notas siempre saquen una manita, un rezo porque siempre van a ser bienvenidas y bueno, canceladas las malas suertes y las malas vibras que haya de la gente que nos tiren mierda, pero nosotros vamos a estar bien. Son en estos momentos de salud, Salvador, cuando nos arrepentimos de muchas cosas y le pedimos perdón a Dios, ¿tú a qué le pides perdón o a quién o de qué te arrepientes? Ay querida, yo te digo una cosa, yo estoy curado de espanto, yo no me arrepiento absolutamente de nada, no porque no haya hecho el mal, sino porque ya pagué con creces todas las barbaridades que hice en mi juventud, en mis tonterías, la verdad es que soy una persona muy tranquila, muy en paz de Dios, no me arrepiento de nada malo, o sea, no tengo nada en la cabeza que me haya detonado esto, si eso es a lo que nos referimos, al contrario, yo estoy muy agradecido y hasta le agradezco a Dios que me haya pasado esto, algo me quería pausar, algo me quiere decir, algo me quiere transmitir, tenía esta obra, tengo una película, tengo otra cosa, tengo varias cosas, gracias a Dios, que me quise dividir mucho al mismo tiempo y por ahí se dice que el que mucho abarca, poco ocupa, una cosa así, les digo que ando en rebote y no me acuerdo bien de los versos, pero no, estoy muy en paz de Dios, mi corazón y mi conciencia están muy tranquilas, gracias a Dios, y si tuviera que hacerlo, pediría perdón siempre, porque esa es algo, una cualidad que Cervoni siempre tiene, pedir perdón inclusive aunque no me lo pidan. ¿Esta te ha hecho verla de diferente manera? Sí, sin duda querida, ahora sí que la vida va a sonar muy cliché, pero si te pasa en un segundo, yo me acuerdo que subí una foto totalmente rayado, como ustedes saben soy muy atlético, en tres días de cortisona parezco un pez globo, que no oigo y camino lento como borracho de pueblo, digo en qué momento, qué chingados pasó, ¿no? O sea, de ayer a hoy no entendí, no entiendo en qué momento Dios me puso aquí, pero yo creo que el poder de adaptación es lo más importante que el ser humano tiene que hacer para salir adelante, tomar las cosas y el toro por los cuernos y pues tirarle, ¿no? Tener mucha fe y adaptar la fe para poder salir adelante. ¿Esto podría ser reversible? ¿Esta situación que te está pasando con medicamento y eso? ¿O qué dice el médico? Pues mira, según me dicen, yo creo que ya no se puede escuchar más que nada, ¿no? Entonces yo creo que ya no me puede pasar algo peor, primero Dios. Pero igual, no sé, usar una panadita, una cirugía en el oído también. Ah, bueno, eso veremos, estaremos en las terapias primero. Les reitero que ahorita tengo tomada la cortisona y es un tratamiento nuevo que es también cortisona inyectada directa al tímpano, mezclada junto con camas hiperbáricas. Son como 10 sesiones de esas, llevo dos, así que un día sí, un día no, de aquí a dos semanas yo espero ir viendo cambio. Por lo menos empiezo a caminar, aunque traigo ahí a mi perro que me acompaña, mis amigos, mis compañeros, a Niki que me ayudan siempre a detenerme, ¿no? De algo. Pero he visto el cambio porque hace una semana no podía caminar, bueno, no podía abrir los ojos. Me mareaba demasiado y era definitivamente un vómito provocado en un instante. Fue muy difícil. Ha sido una semana muy letal para mí, muy complicada. No toleran la luz. No tolero la luz, me mareo mucho. Pues bueno, no puedo voltear rápido porque me mareo, ¿no? Necesito tener una pausa para enfocar. Pero bueno, yo creo que Mala Hierba nunca muere, ¿no? Oye, pero qué fuerte, porque vas a hacer la obra de teatro con todo y esto. ¿Me hablas más fuerte, por fa? Qué bárbaro, que qué valiente que vas a hacer la obra de teatro con todos estos malestares. Gracias, querida. Pues sí, la salud siempre es primero, pero esta obra se la dedico a Rodolfo de Anda, que ustedes conocieron, al gran Rudy, mi gran amigo productor, que siempre me dijo que el show tenía que continuar. Cuando él falleció estaba yo a la mitad de un show en Colombia y pues bueno, así tomé las cosas. Entonces, mientras Dios me deje hacerla, y Dios, me refiero también a la doctora, ¿no? Que me diga sí, sí, párate, voy a hacer la función, ¿no? Ahora sí que estoy rodeado de gente profesional, que inclusive que no porque no los conozcan a unos significa que no son buenos. Así que me puedo hoy en día recargar en Jimena Córdoba, en Iki, en el señor Bonavides. Me voy a recargar en ellos, porque eso es lo que hace un equipo, una familia de teatro, no recargarse el uno en el otro. Porque para eso estamos, para apoyarnos, no para brillar solos. Entonces, me siento muy cómodo al estar con ellos. Sí se necesita uno y el otro también, porque me siento de la chingada. Estoy por dentro devastado, pero el show tiene que continuar. Y con el poder de Dios y ustedes también que me ayuden, aquí voy a estar representándolo el jueves. Oye, Salvador, ¿tú crees que alguien te esté haciendo algún tipo de trabajo de santería o brujería? Porque algo similar le pasó a Yolanda Andrade, que de la noche a la mañana perdió su salud. Se le originó un aneurisma y mucha gente le dijo que al parecer era un trabajo de brujería, porque no se explicaban de dónde le había surgido eso. Pues mira, nunca hay que descartar la fe equivocada que tiene mucha gente en ciertas religiones, ¿no? Sea Dios, Buda, Alá, Changó, Cristo, en quien creas. Yo creo fiel y lealmente en Dios, en Jesucristo, soy católico. Alguna vez me hicieron un trabajo, como ustedes supieron de esos, que lo sufrí mucho. Así que no lo descarto, pero sí sé que el poder de Dios es mucho más fuerte que uno. Esta obra particularmente tiene un poco que ver con esta mala suerte que no debemos de mencionar nunca. Cancelado, 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 ¿verdad, Niki? Que se nos haga la boca chicharrón. De hecho, tenemos un ritual para evitar la mala vibra, la mala de agüero. Trato de tomarlo con ligera comedia, comentario, porque no lo estoy descartando, pero lo estoy meditando. No quiero contestar nada ahorita. Más bien, tomemos cartas en el asunto. Como ustedes sabrán, yo siempre estoy lleno de protecciones, ¿no? Por todos lados. ¿Qué posible trabajo de santería podría provenir de Livia, Brito? Pues mire, mi querida Livia, yo te mando un beso en el corazón. Si es así, quítamelo, ¿no? Qué chingados te hice. Pero, pues mira, solo Dios, el poder de Dios sabrá y sea de quien sea, será regresado 10 veces en contra, sin duda alguna. Perfecto. Muchas gracias, Salvador. Gracias. Recupere. Salvador, unas fotos.